El abogado Federico Vergara enfatizó la importancia de brindar apoyo a aquellos que realmente lo necesitan en el contexto de la entrega de bonos a comerciantes en Itapúa. Vamos a reunirnos justamente en la Cámara de Comercio con representantes de supermercados. Vamos a hacer una propuesta de pago. Ustedes saben que aquí no se trata de falta de voluntad, sino de imposibilidad financiera. Algunos pueden decir, pero ¿cómo pagan a los becarios y no pagaron a algunos proveedores? Bueno, obviamente que hay criterios de prioridad social, ¿verdad? Los jóvenes de esto dependen también para rendir sus exámenes. Entonces se va tomando decisiones con criterios de prioridad. No pagaron mucho, casi un año. Se entiende, se entiende perfectamente, pero en las cuestiones comerciales hay normas legales también que riquen. Ellos saben que tienen derecho también a hacer reclamos al respecto. Aporte a pescadores, no es lo mismo un aporte social que una gestión comercial. Son dos cosas totalmente diferentes. Aporte a pescadores, de bonos, de fin de año. Nosotros aún no tenemos aprobado el programa. Depende a nivel binacional. Obviamente que hay un compromiso del gobierno. Comenzó la veda, ¿verdad? Pero está en trámite. Nosotros dependemos de un comité ejecutivo que se tiene que dar, creo que el 18 de noviembre, si no me equivoco. Pero está el compromiso de que antes de fin de mes también se va a estar atendiendo los pescadores. El reasentamiento hacía un balance, o sea, un relevamiento de las habitacionales, ¿verdad? ¿Eso preocupó un poquito para algunos? Parecía que se iba a recortar algo, pero no era para algo. No, no se trata de querer recortar, pero hay que ser realistas. O sea, el aporte social tiene que estar destinado a gente que está en situación de pobreza o de necesidad. No podemos seguir entregando bonos a gente que es funcionario público, a gente que tiene un nivel económico diferente. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Quizás nunca esto se evaluó porque sobraban los recursos. Recién Romina me pregunta justamente por qué no le pagan a los supermercados a que le deben del bono del año 2023. Entonces, no podemos seguir siendo irresponsables. Tenemos que administrar correctamente las cosas públicas. Hace unos días estuvo el director un contrato, una licitación importante, que es la que rige el sistema de reclobacal en encarnación. Tenía un costo muy importante, venció el contrato. Llamamos a una licitación, discutimos precios y ahorramos más de 4.500 millones en un solo contrato. O sea, esa es la gestión administrativa que estamos haciendo hoy. Tratar de hacer de que los pocos recursos que tiene Yaceletá, rinda. Ese es el objetivo. Entonces, lo mismo con el tema de bonos. Si vamos a tener bonos, vamos a tratar de tener los recursos para pagar y vamos a darle a la gente que realmente necesita. Vergara también destacó que están trabajando en una propuesta de pago que se presentará antes de fin de mes, aunque advirtió sobre los limitados recursos actuales de Yaceletá.